Estoy clavado en el monte Abisal Y bañado en el sol de la memoria No olvido yo la injusticia, la inclemencia El horror, los rayos Y las carcajadas del amor Y los terrores de la madre tierra No aceptes alma mía doblegarte Y beber del agua del olvido No aceptes alma mía Y los terrores de la madre tierra No aceptes alma mía doblegarte Y beber del agua del olvido No aceptes alma mía Nada temo, nada espero Soy libre Nada temo, nada espero Soy libre Nada temo, nada espero Soy libre En la playa escondida Y blanca como una paloma Tuvimos sed al mediodía Pero el agua era salada Pero el agua era salada Pero el agua era salada Suave que sopló la brisa Y se borró la escritura Y se borró la escritura Con qué corazón Con qué corazón Con qué aliento Qué deseos Y qué pasión Tomamos La vida nuestra Era error Y cambiamos de vida Mediodía Con qué casa Nada tempa ¿Qué deseos Con la vida la vida qué deseos y qué pasión, tomamos la vida nuestra, error, y cambiamos de vida, y cambiamos de vida, y cambiamos de vida. ¿Qué deseos y qué pasión, tomamos? ¿Qué deseos y qué pasión, tomamos? Regresa, a menudo y tómame, sensación bien amada, regresa y tómame. ¿Qué deseos y qué pasión, tomamos? Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame. Sensación bien amada, regresa y tómame. Cuando la memoria se despierte, cuando un antiguo deseo pase por la sangre. Cuando los labios y la piel recuerdan, cuando los labios y la piel recuerden, y las manos crean tocar de nuevo. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa, a menudo y tómame, de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Dulce profeta del verano Te aman a ti las musas Y te ama el mismo Apolo La vejez te conserva bien La vejez te conserva bien Te aman a ti las musas Y te ama el mismo Apolo Te dio un canto melodioso La vejez bien te conserva Sabia, hija de la tierra Del canto amiga, impasible Cuerpo libre de sangre Casi eres a los dioses semejante Tú eres el amor de los campesinos Que no haces daño a nada Por los mortales apreciada Dulce profeta del verano Te aman a ti las musas Y te ama el mismo Apolo La vejez te conserva bien La vejez te conserva bien La vejez te conserva bien Tú eres el amor de los campesinos Que no haces daño a ti las musas Tú por los mortales apreciada Dulce profeta del verano Te aman a ti las musas Y te ama el mismo Apolo La vejez te conserva bien Esperaba que tus ojos Vinieran a traerme Vinieran a traerme Noticias del cielo Entre los sistemas solares Como siempre El amor Continúa Esperaba que tus ojos Vinieran a traerme Vinieran a traerme Noticias del cielo No hay un cero Cerro Cerro Ha un cero Cerro Entre los libros polvorientos y los retratos envejecidos Entre el sí y el no de tantas sombras Una columna de luz inamovible Aquí en este lugar donde una noche te habías desnudado El cuarto era pobre y vulgar Oculto en los altos de una taberna equivocada Desde la ventana se veía la calleja Sucia y estrecha desde abajo Llegaban las voces de algunos obreros Que jugaban a las cartas y que se divertían Y allí en la cama humilde ordinaria Poseí el cuerpo del amor Poseí los labios voluptuosos y rojos de embriaguez Rojos de tal embriaguez que también ahora Cuando escribo después de tantos años En mi solitaria casa vuelvo a embriagarme Otra vez En estas oscuras piezas Donde paso días agobiantes Voy y vuelvo arriba abajo para hallar las ventanas Cuando se abra una ventana habrá un consuelo Más las ventanas no están O no puedo encontrarlas Y mejor quizás que no las halle ¿Acaso la luz sea un nuevo tormento? ¿Quién sabe qué cosas nuevas mostrará? Y allí en la cama humilde ordinaria Poseí el cuerpo del amor Poseí los labios voluptuosos y rojos de embriaguez Rojos de tal embriaguez que también ahora Cuando escribo después de tantos años En mi solitaria casa vuelvo a embriagarme Otra vez Quédense Música Medianoche pasan las horas y yo duermo sola. Se han sumergido la luna y las pléyades. Medianoche pasan las horas y yo duermo sola. Música Momentos, momentos no contados, quietos como el sol. Música Incontables momentos, momentos no contados. Música Después los contamos con la hoja de una parra seca. Música Después los contamos. Música Música Momentos, momentos no contados. Música Quietos como el sol. Música Incontables momentos, momentos no contados. Música 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 Y si sopla la brisa, no nos refresca. Música Música Y la sombra permanece, estrecha. Música Música Bajo los cipreses, y en todo el contorno subidas a las montañas. Música 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 Y si sopla la brisa, no nos refresca. Música 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 Y la sombra permanece, y en todo el contorno subidas a las montañas. Música 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 Nos abruman los amigos, nos abruman los amigos, que no saben ya, como morir. Música Música Como morir. Música Música Como morir. Música 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 Por una vez en mil años, los duendecillos del mar, entre las montañas, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Se alargó, pleno de aventuras, pleno de conocimiento, a los lestrigones y a los ciclopes. ¡Gracias por ver! 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 nervios de la altura, carece de importancia si te marchas o regresas, no tiene importancia al que tus cabellos hayan encanecido, no es esta mi tristeza, mi tristeza es que no encanece también mi corazón, déjame ir contigo, sé que nadie camina solo hacia el amor, solo hacia la gloria y hacia la muerte, lo sé, yo lo probé, no sirve, déjame ir contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!